Mal aspecto ante los turistas y visitantes, además de dificultades para moverse tanto a pie como en algún tipo de vehículo, son algunas de las consecuencias que genera el bloqueo que mantienen maestros de la sección 22 sobre la calle de Armenta y López al cruce con Guerrero desde hace ya varios meses. Creo que afecta más que nada en la vialidad, que se concentra un poco más el tráfico y más que nada ahora que son las fiestas de Guelaguetza, es más difícil poder llegar al centro histórico, poder llegar al evento, buscar un estacionamiento, porque realmente esta es una vía alterna directa para el centro de la ciudad y sí afecta bastante, porque hace que te estanques a media calle y no puedas pasar y la verdad siento que un poco de inseguridad, porque a lo mejor te da como que no mucha seguridad de pasar por aquí o bueno, hasta el banco, ir a retirar dinero, tampoco es como que digas una zona muy muy vigilada. Incluso los maestros, que también tienen una sede en ese punto, en un edificio color verde agua, han habilitado el último tramo de la calle de Armenta y López para instalar un pequeño tianguis en donde se pueden encontrar libros, fruta, películas y las ya famosas taquillas rosa y dorada, que venden viajes a la Ciudad de México a bajo costo. Tengo una impresión bastante mala, en el sentido que te sientes como a gusto de estar acá, de venir, entonces sí creo que da una impresión mala. Algunos turistas y paseantes que frecuentan esta zona y particularmente esta calle, cercana al Teatro Macedonio Alcalá, manifiestan que es incómoda la presencia de los también llamados maestros comerciantes o maestros tianguistas, que también tienen una barra de madera que ya convirtió en una privada o cerrada a la calle. Primero que nada es un mal aspecto para la vía pública y para la ciudad. Tenemos un rango de patrimonio cultural y creo que estamos a punto de perderlo, y más que nada por la persona o el tipo de personas que se dicen ser profesionistas, maestros, que les dan este impacto a nuestra ciudad. De igual forma, otras personas señalan que además del tráfico en zonas aledañas, a causa del cierre total de la calle, la basura generada por los maestros y sus negocios, y los desagradables olores emanados de los baños improvisados al aire libre, la inseguridad también es perceptible en esta área, pues en esta zona se registra gran presencia de indigentes y consumidores de solventes. Y digo, más que nada es muy de mal gusto, a veces también los olores que se generan, la basura, y digo, y aquí no es una avenida, es un mercado. Informo para MVM Televisión, Eric Ríos.